...descansar o a protegerse en Canarias durante estos meses que prácticamente no se sabe muy bien qué pasó con la expedición. Y aquí lanzo la teoría, ¿no? Conspiranoica. Aquí lanzo la teoría conspiranoica. Conspiranoica o que algo hay que comer. Pero es... Cuando al final llegan con el clavo, y esto sí que es objetivo, cuentan lo que vale el clavo y... Si el coste de la expedición era de 8 millones de maravedis, hay clavo por 8 millones 300 mil maravedis. O sea, hay un pequeño beneficio de 300 mil maravedis. Esto no gusta. Cuando llegan y los llevan a juicio. De hecho, un juicio rápido, al cabo de dos o tres meses, y esto sí que están en el archivo de INDES, están las declaraciones cuando interrogan a todos los participantes desde los 18, desde el primero hasta el último, qué ha pasado, porque hemos detectado en los papeles, porque eso sí, en el periodo de la monarquía española es de los primeros en que todo se cuenta. Al ser el primer estado moderno, todo se contabiliza a la perfección. Entonces, cuando compran el clavo, salen que hay una cantidad de 580... 630 quintales de clavo, y cuando descargan ahí, 500 y pico quintales de clavo. O sea, desaparecen casi 100 quintales de clavo. Cuando les preguntan, todos dicen que es por el merme. O sea, como lo del mota, ¿no? Dice, ha sido el merme. Pues no, hombre, es que lo compramos fresco, y sin limpiar, y claro, y se ha secado. Se ha secado y ha quedado en esto, ¿no? Dice, bueno, nada. Entonces, ¿a partir de qué se ha secado? La otra pregunta que les hace, dice, vamos a ver. Dice, hemos descubierto aquí lo que dice Pigafetta, las relaciones de que aquí todo el mundo llevaba oro por donde pasaba, como si aquello no valiera nada. Dice, si no habéis comerciado vosotros, porque solo me traéis clavo. Y lo demás, dice, no, 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 es que Magallanes nos prohibió comerciar con oro. Aquí no ha comerciado con oro nadie. Dice, bueno, no, 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 aceptamos pulpo, ¿no? Y el tema que se puede explicar es, bueno, estos señores habían embarcado y habían cobrado cuatro meses de sueldo. Llevaban tres años. Llevaban tres años. No se sabe, no se sabe, pero sí que sospecharon, sospecharon de que a lo mejor habían hecho una paradita para intentar cobrar las nóminas. Vamos a decirlo así, ¿no? Que es posible, se podría entender. Que no existen pruebas, no existen pruebas. Que se sospechó, sí que se sospechó, porque hubo el juicio. Que tampoco no hicieron nada, ¿no? Tampoco no los castigaron, y pues también es cierto, también es cierto, ¿no? Pero que sería comprensible, sería comprensible que este vacío que hay, ¿no? Pues hubieran hecho alguna parada en el camino y hubieran intentado al menos recuperar algo, ¿eh? Y no quedarse en cueros después del viaje, que realmente fue durísimo y que sobrevivieron muy poquitos, ¿no? Ahí lo dejo, ¿eh? A cada uno que piense lo que quiera, yo no lo sé, pero lo que sé, se lo explica. Muy bien. Luego, cuando acabéis con la exposición esta, podéis mirar aquí, que está toda la foto actual española, bajo por bajo, con su nombre, el que le guste, toda la foto. Y ahí al principio también, de una asociación que es de marineros, en el que no le hablaba, unos galeones a escala, hechos en hierro, también muy bonitos. Era carísima, era carísima. Era más caro que el oro. Era carísima. O sea, es para todos. Sí, sí, era carísima. Esa que no usamos clavos nosotras. Yo no sé. Yo no lo tiramos para guardar los alimentos. Voy a usar clavos. Yo sabía o sal o especias para guardar los alimentos. El clavo. Igual que el chorizo le pones al pimentón y aguanta un año, pues eso. Es como, era como los frigoríficos de ahora, ¿verdad? Por eso era tan claro. Bueno, el clavo, de hecho, se usaba para muchísimas cosas. Por ejemplo, para medicina. Antes, cuando alguien tenía una caries, si se ponía como calmante, se ponía clavo en la caries. Entonces, sí, aliviaba, es un calmante. Y tenía varias utilidades. El hecho es que era carísimo. Las especias en general, las moscadas, la canela, eran carísimos, pero clavo especialmente, como era tan difícil y ya existía. Aparte, era un objeto de lujo. Los que estuvisteis con lo que organizamos sobre Carlos I el otro día, lo que dimos a vivir, a beber un vino, que era el hipocras, que era un vino especiado, muy de moda en época medieval y en época renacentista. Yo tengo la receta, ya lo he hecho en casa, de hipocras de este. ¿Cómo se llama? Hipocras. Esto se hacía porque el vino era muy malo. Y como era muy malo, se le echaba una sangría casi. Yo os digo mi receta. Mitad, un litro de vino tinto, un litro de vino blanco, 160 gramos de miel, una cucharadita de canela en polvo, cinco ramitas de canela y tres clavos. Llevaba clavo, un poquito. ¿Eso está bueno? A mí me gusta, me parece que al resto no. Pero yo me lo bebí, yo me lo bebí. ¿No, no? ¿Y también? Sí, sí. Yo lo encontré rico. No quedó nada, ¿eh? Sí, sí, yo lo encontré rico, es una sangría medieval, para entenderlo. En el Centro Lagones. Sí, en el Centro Lagones lo hicimos. Esto se pone en la olla hasta que empieza a hervir. En el momento en que empieza a hervir, si lo queréis potentillo, se frena al fuego y se cuela y a servir, o se enfría y a servir, o caliente. En el norte se toma caliente. Se puede tomar caliente también. Y si queréis quitarle el alcohol, lo dejáis diez minutos al chucho. Por eso, claro, yo creo que no. Pero bueno, ahí lo dejo, para quien quiera. Bueno, entonces, ahora, volviendo al tema de las especias, ¿todo esto para qué? No, sirvió para abrir una nueva ruta. Una ruta. El Cano lo intenta otra vez. Lo intenta otra vez en el año 24-25. Intenta seguir también la misma ruta. Llega a las Molucas, pero acaba muriendo de escorbuto. De hecho, es una odisea que hay expedición, una odisea, además de, con todos los matices, porque uno de sus pilotos, un chaval muy joven, que se llamaba Urdaneta, es el que sobrevive a la expedición y tarda diez años en volver a España. Y cuando estaba a punto de volver, es capturado por los portugueses y le roban toda la documentación, todos los mapas que había elaborado, todas las cartas que había elaborado, y cuando vuelve y se presenta a Carlos V, consigue reescribirlas de memoria. Era un hombre de memoria prodigiosa y los consigue reescribir de memoria. Después de esta expedición, hay varias expediciones más que intentan partir desde México para buscar el tornaviaje, ya se había descubierto Filipinas, pero ven que dar la vuelta al mundo no es viable, es un viaje excesivamente duro, y la idea que les ocurre, sobre todo con la caída de México, Tenochtitlán en 1521, en manos de Hernán Cortés, se establecen los españoles en México y es buscar una ruta que enlace México con las Filipinas. Si consiguen enlazarla, si consiguen encontrar una ruta viable, pues esa sí que será económicamente factible. Y lo intentan durante decenios, 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 hasta que al final Felipe II contacta con Urdaneta, que ya se había hecho fraile, lo recupera, él vivía en México, lo recupera prácticamente lo fuerza en unirse a la expedición de Legazpi para intentar llegar a las Filipinas, establecerse las Filipinas y buscar la ruta del tornaviaje. Como el problema que se encontraban es que todas las corrientes empujaban otra vez hacia Asia, hacia Asia, ¿no? Entonces no había manera de que los barcos pudieran adentrarse en el Pacífico en dirección América. ¿Qué es lo que consigue Urdaneta? Y además lo consigue porque más o menos ya iba con la idea hecha, era un hombre, un gran navegante, un gran cartógrafo, ¿no? Él intenta o busca una corriente, como en su momento buscó también Colón, una corriente de vuelta hacia las Américas y la busca navegando hacia el norte. Él llega hasta las, casi casi hasta las islas del Japón y en Japón coge la corriente del Kuro Shibo que ahí sí que los lleva, lleva a su galeón, creo que ya era un galeón en aquel momento, ya lo lleva como un tiro hacia la actual California. Llega a las costas de California, de California llegan hasta la costa pacífica de México. A partir de ese año ya se abre una ruta continua y anual de un transporte marítimo y comercial entre Manila y Acapulco que sale todos los años. En principio no existe normativa y el primer año ya salen, en el año 65, 66 ya salen cuatro barcos, se llena tanto de materiales, de especias, de sedas, de porcelanas chinas, los mercados españoles que los mercaderes de Sevilla protestan porque hay un exceso de oferta y eso hace bajar los precios y obligan al rey Felipe II, obligan, o recomiendan al rey, y el rey acepta, delimitar a un barco anual el que haga la ruta de Acapulco-Manila para que no llene en exceso el mercado de productos orientales. El primer galeón me parece que son unas 300 toneladas el que lleva Urdaneta y esto provoca, está hecha la ley, hecha la trampa, pues de que cada vez se fabriquen para hacer la ruta del galeón de China galeones más gordos, ¿no? llegan a las 1500 toneladas a hacerse unos galeones inmensos para cargarlos hasta arriba de estos productos. Esos son los que perseguen los piratas, algunos cogieron, no muchos, la ruta fue más o menos eficaz, pero si quieren... ¿Ponerles navío de guerra, las flotas? A veces sí, de hecho el galeón de Manila eran buques armados, pero era tanto el valor de la carga que muchas veces o los llevaban los cañones desmontados o llevaban pocos cañones. Eran como barcos de guerra, al final, en el siglo XVIII eran como navíos, como navíos de dos puentes, pero que le habían quitado la artillería principal para poder cargar más cosas, porque el negocio estaba en la carga de... era una auténtica... una auténtica... una auténtica fuente de ingresos para la monarquía, o sea, aquello valía una fortuna. Imagínense, hace muy poquito, si siguen en internet lo podrán ver, han descubierto en el castillo, en la fortaleza de Acapulco, un yacimiento, los arqueólogos, excavando en el basurero. Y en el basurero del castillo han encontrado una cantidad de porcelana min rota, de la dinastía min, que aquello vale una auténtica fortuna. Aquello vale una auténtica fortuna. Tanto por ese lado como por otro galeón de Manila, que naufragó muy cerca de la costa, en la California mexicana, y empezaron a ver en los últimos años cómo llegaba, de las corrientes, llegaba porcelana min a la costa, que era la carga que llevaba uno de los galeones que se perdieron. Hay otro galeón que se descubrió y que excavó Godio, que es este señor que ha encontrado en Alejandría, que está excavando. Es uno de los galeones que estalló durante un combate con los holandeses a principios del siglo XVII y prácticamente buena parte de la carga se ha recuperado y hoy en día está en Museo Naval porque según convenio con el gobierno filipino un 70% en Museo Naval y creo que el 30% lo tiene el gobierno filipino que es una de las cargas no sé si era el San Diego, uno de los galeones de los que cada año salían a hacer esta ruta. O sea que hasta 1565 de 1565 hasta 1815 ya en el contexto de la independencia de México de forma permanente España abre una ruta que pasa a ser la primera ruta global de la historia. Es la primera ruta que se abre entre América y Asia y la primera que enlaza con tres continentes cuando enlaza con Carrera de Indias de Manila a Acapulco a Acapulco por Tierra hasta Veracruz y de Veracruz ya cogía hasta La Habana y Carrera de Indias hasta Sevilla o Cádiz. Es la primera que enlaza tres continentes. ¿Me permite esto? Sí, gracias. Y las notas históricas por supuesto a propósito de lo de de las arcillas hombre ¿cómo se llaman? Las porcelanas Las porcelanas Las porcelanas en el reinado de los Ming Las porcelanas la materia prima que es una arcilla procede del Paso Alto pero en chino Paso Alto es Caolín o al menos entonces el nombre de Caolín viene entonces y otra 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 pequeña nota histórica ya a propósito de la exposición y es una nota actual esta exposición se gestó el traerla a Barcelona precisamente en el Muelle de las Mulas en Sevilla que es de donde partió la expedición de Magallanes y fue así porque había una reunión precisamente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Milicias Universitarias de UNAMU y entonces bueno se habló de que se hacía esta exposición en Málaga y bueno pues un servidor que estaba allá aprovechó para decir pues nos la traemos a Barcelona si es posible como así fue pero es curioso que fue allí precisamente donde salió la expedición y en la plaza el sitio concreto es la el círculo el real círculo de Labradores de Sevilla y allí al lado en la plaza de Cuba porque esto está el real círculo de Labradores me parece que es Juan Sebastián Elcano no sé si es el 1 o es el 3 pero bueno allí mismo al inicio al lado de la plaza de Cuba donde está el kilómetro 0 como en Madrid las carreteras de la Vuelta al Mundo pues hemos llegado ya casi casi al final del trayecto aquí tenemos aquí tenemos la materia prima para hacer un hipocras nos falta el vino sobre todo sobre todo sobre todo lo que lo que traía la victoria fue clavo prácticamente el 90 y mucho por ciento porque lo demás fue testimonial traía un poco de canela pero muy poquita muy poquita sobre todo que era lo más caro si me permite esta es la clave insisto hasta el siglo XVIII o XIX solamente en cinco islas de las Molucas se produce esto por eso era tan caro era conocido como decía desde antes de Cristo desde siglos antes de Cristo y si ustedes tienen un poquito tienen caries pues cogen por aquí para adentro y así les calma el dolor es una de las cosas que se puede hacer con el clavo lo usaban y lo dijo mi abuelo te pones el clavo dentro y vuelas ponte un clavo si 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 es como que te amplio no sea una mezcla una mezcla pues mira por una cosita tan pequeña la de cosas tan grandes que se pueden llegar a hacer y de hecho estamos aquí hoy hablando de lo que estamos hablando por esto 500 años después exactamente de 500 años después pues con un clavo en la mano les doy a todos las gracias por haber por haber venido por haber compartido con la hermandad esta magnífica exposición espero que aún quedan dos añitos para que nuestro elcano consiga dar la vuelta al mundo por primera vez que aún tengamos muchas más oportunidades de volvernos a ver para conmemorar este quinto centenario muchas gracias a todos y hasta la próxima a ver dos palabras primero vuelvo a repetir gracias por venir aquí tenéis ahora tiempo para poder visitarla tranquilamente ver los paneles como queráis cada uno ya ahora sí que suena bueno a ver la alarma ha avisado de que el barco no que iba 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 aquí hasta las dos de la tarde está abierto todo esto y nada ahora cuando os vayáis si queréis subir por las Ramblas verla hace un día fantástico para pasear y en la Plaza de Cataluña hay un stand de Sociedad Civil Catalana que el que quiera pasarse por ahí se da bien recibido y así veis a los compañeros que están por allí está la carpa que está todos los sábados por la mañana allí al lado de Apple ¿es al lado de Apple? sí, sí ahí lo tenía ahí lo tenía de la sociedad así que os doy información para que no digáis no tenemos información cuidado que en la otra segunda está la no me diga bueno, vamos ahí está abierta casa y hoy he pasado y he dicho piba, maña y me ha mirado ¿os parece que nos hagamos en el centro una foto todo el grupo? sí ¿se parece que no? no, esto sí vamos para allá